Un amplio programa de actividades festivas se desarrollará en el municipio granmense de Niquero todos los fines de semana durante el mes de agosto, que marcarán la última etapa del periodo vacacional. En este caso lo que vamos a hacer es una manera diferente de enfrentar el verano, donde van a confluir todas las empresas y organismos prestadores de servicios en el municipio, dígase servicios deportivos, servicios recreativos, servicios de alimentación, como el comercio y la gastronomía, etc. y por supuesto los servicios culturales. En este mes de agosto del 18 al 20 tenemos el festival de órganos, que eso es muy acogido por la población. Tenemos previsto que participen órganos de Pilón, de Medialuna, de Yara y de Boyarriba hasta el momento. Y vamos a finalizar el verano con un encuentro de agrupaciones músico-danzarias, o sea el día 27 final de verano, que también hay municipios invitados. Por lo pronto son las ofertas que tenemos para este agosto. El sector de la cultura, de conjunto con autoridades locales, tienen previstas tres áreas permanentes para desarrollar las actividades diurnas y nocturnas. Tenemos el Centro Cultural Raquel Morales, que funcionará de jueves a domingo en la noche, y ahí habrá ofertas ya sea en vivo o grabadas de la música del recuerdo, la música mexicana, la música para jóvenes. Liqueiro cuenta con un buen potencial de agrupaciones aficionadas y que tienen muy buena calidad. Esas pretendemos que pasen por ahí, ya sea en horario diurno, o sea en horario matutino, o en horario vespertino a partir de este jueves. Además de la acostumbrada presencia del órgano, los fines de semana. Y la otra área nocturna sería la Plaza de la Cultura. En la Plaza de la Cultura, este fin de semana vamos a tener un espectáculo inaugural de prácticamente esta manera nueva de hacer. Actividades de recreación sana, que incluye a los sectores de cultura, el índere, comercio y gastronomía, y los nuevos actores económicos del territorio, de jueves a domingo durante todo el mes de agosto. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión.